Mi nombre es Javier Peralta Díaz, director y fundador del Centro de Formación Ministerial, Dr. John G. Olson. CEMJO significa Centro de Formación Ministerial. Es un centro de capacitación, de formación, de entrenamiento, de educación y enseñanza del ministerio. Formamos personas para liderazgo, pero con corazón de siervos. ¿Quién es el modelo ideal al que apuntamos? El modelo de siervo, el Señor Jesucristo. Ofrecemos un certificado en estudios bíblicos, ministeriales y teológicos, con formato ejecutivo todos los sábados de 8 a 3 de la tarde. Por eso decimos, si Dios te ha llamado a servirle, estamos para servirte. Los orígenes, ¿cómo empezó todo? Con nuestro llamado por los años 90, encontrar un lugar y forma de servir a Dios, de invertir nuestra vida en una manera estratégica. que era preparando a otros para el ministerio. Ya siendo pastor de zona, pensé, yo puedo servir en un solo lugar, pero al preparar a otros, multiplicamos el impacto. Todo esto también, además de asistir a eventos de misiones en Ciudad Juárez y también en Costa Rica, donde íbamos captando la visión. SEMCO tiene la finalidad de ayudarte a convertirte en un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero el sueño es ver que gente de nuestras iglesias se vayan levantando para ir a lo último de la tierra. Por eso decimos, tú tienes el mensaje. El mundo te espera. ¡Prepárate en el centro! Amén.